Tú, todo lo que quiero eres tú Solo hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás Yo te quiero amar a mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú Falta una lista, Santa Cruz me lo dará Él sabe dónde encontrarme y esta noche celebrar Yo te quiero amar a mí y estar siempre junto a ti Mi deseo eres tú, todo lo que quiero eres tú Todo, todo lo que quiero, todo lo que quiero Todo lo que quiero eres tú Todo lo que quiero, todo lo que quiero Todo lo que quiero eres tú Todo, 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 todito Todo lo que quiero eres tú No hay algo que deseo para esta Navidad No me importan los regalos, si a mi lado tú estás Yo te quiero para mí, y estar siempre junto a ti Diles eres tú, todo lo que quiero eres tú No hace falta una lista, Santa Claus me lo dará Él sabe dónde encontrarme, y esta noche celebrar Yo te quiero para mí, y estar siempre junto a ti Diles eres tú, todo lo que quiero eres tú Todo, 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 todito Todo lo que quiero eres tú